Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Explorando Ando. El día de hoy les tengo un programa increíble porque vamos a hablar de una película que está ahorita en cartelera. Esta película la verdad es que yo la esperaba desde que vi el thriller. Me encantó, me atrapó y la verdad es que no estoy nada decepcionada. Esta película se titula El Menú. La pueden encontrar en sus cines favoritos y es una película del género suspenso. Para comentarla está conmigo también Jorge, mi co-conductor, amigo, compañero. ¿Cómo estás Jorge? Bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal Fanny? Muy buenas tardes. Sí, compañero El Ñero. Aquí en tu programa, la película El Menú, entiendo que vamos a hablar de otras cosas también. Así es, también vamos a hablar de una lista de recomendaciones de películas navideñas más adelante. El Menú, fíjate que sí la esperaba y también rompió todas mis expectativas. Para mí es una película perfectamente bien hecha, tiene producción, tiene fotografía, el guión es extraordinario. Sí, sí me agrada mucho esta película. Fíjate que esta película tiene mucho que comentarse, Jorge, porque es de un suspenso bien armado, es de un suspenso de personajes redondos, donde el personaje principal que se supone es protagónico porque es el chef, en realidad tiene muy poco texto. Y también todos los demás que se supone son secundarios, son los que en realidad le dan forma a esta historia. Es maravilloso como laboratorio. Fíjate que no veo, yo no veo actores principales ni actores secundarios, ahora que lo mencionas. O sea, la película… Va sobre un tema y quizá los principales sean los platillos. Los principales son los platillos, pero además es en una locación cerrada. O sea, una, dos, cuatro escenas son fuera del… ¿cuántas escenas son fuera del restaurante? Pues sí, de hecho muy pocas son las escenas que son fuera del restaurante. El restaurante tuvo una composición muy estudiada, el restaurante se llama Houghton y es un estilo contemporáneo, lo diseñó Ethan Towman, que ha trabajado también en otras películas como la película de la habitación, Free Guy, y evoca lo mejor de la gastronomía mundial. Esta puerta también que vemos ya en la película, está compuesta de varias inspiraciones como las pinturas florentinas y también de otra película que se titula El ángel exterminador y que fue de Luis Buñuel. Sí, fíjate que sí, la estábamos checando. Yo estaba observando, además de observar evidentemente las actuaciones, que todas me parecen extraordinarias, de verdad, todas me parecen extraordinarias. No hay una que reste, no hay una que reste. Todas las actuaciones me parecen muy buenas. El diseño de la cocina me parece también muy adecuado, propio de un chef. De hecho, sobre el diseño de la cocina, el diseño está basado en una iglesia y al fondo de la pared de piedra se puede apreciar una cruz. Si no la han visto, amigos, si van a ir a verla, pongan mucha atención en estas paredes porque van a apreciar escondida por ahí una cruz y bueno, pues es porque el diseño de la cocina está pensado como una iglesia y obviamente el sumo sacerdote, pues sería el chef, este, Julián, Julián. De hecho, los, si tú lo consideras, los alimentos son sagrados. Así es. Entonces, nacen para la degustación de los comensales y la, si tú te das cuenta, la cocina está arriba y el área de comedor abajo. Ajá. La divinidad bajando hacia el mundo terrenal. Está muy padre, la verdad me encanta esa película. Me parece muy elaborada y de tan elaborada resulta muy simple. Y resulta muy artística porque déjame decirte que no es nada fácil filmar con comida real y con comida tan elaborada porque muchos de estas pastas y crepas, pues requieren estar ciertamente esponjadas o batidas y frente a los reflectores, frente al tiempo de grabación, obviamente se bajan, se descomponen. Es que son platillos reales, lo que la gente no sabe es que no es utilería, son platillos reales. De hecho, el director, aquí hay una cuestión muy importante, el director solicitó que todos, todos los actores estuvieran presentes aunque no salieran a cuadro. Así es, y el orden de la grabación fue conforme a la presentación de los platillos. Seis mesas, seis tiempos por decirlo. Empezaron a grabar justamente el otoño del año anterior que todavía estábamos en pandemia, en septiembre de 2021. Y es interesante también que cada uno de los temas que aborda, entre ellos los pecados capitales, también el amor al trabajo, en este caso el chef que llega a detestarlo, o a sentir ya apatía, pues son temas poco abordados dentro del cine, de este séptimo arte. Y la verdad, qué bien, qué bien logrado. Felicitaciones al director de esta maravillosa puesta cinematográfica, que es Peter Dimming, como director de fotografía. Y Julian Slowick, como el chef Slowick, es el actor Ralph Fiennes, que también salió en Voldemort, como Voldemort en Harry Potter, también salió como Amon en Goethe, en la lista de Schiller, como Hades en Furia de Titanes. Entonces, es un actor ya súper reconocidísimo y la verdad es que excelente actuación, excelente. Mira, yo estoy recordando la película… A partir de aquí ya vamos a hablar algo de spoiler, los que no la han visto pueden volver más adelante al programa. Vamos a continuar ya con la trama. Fíjate que es interesante el manejo de los siete pecados capitales. Estaba yo tratando de recordar… Bueno, hay varias películas que han tratado los siete pecados capitales, una de las que me gusta mucho es Seven, justamente con Brad Pitt y Friedman Morgan, de los años 90, una película muy intensa también de Seven, los siete pecados capitales. Pero esta te da la reflexión de los siete pecados a partir de que acabas de verla, porque de verdad lo único que estás apreciando es la calidad de la imagen, la calidad de los diálogos y la calidad de las actuaciones. No hay ninguna actuación pequeña, todos los actores están de acuerdo al personaje que tienen que expresar ante cámara. De hecho, el productor, el director solicitó que los personajes, bueno, que quienes iban a actuar, que se adentraran a sus personajes, que identificaran… Ajá, y expusieran todo lo que es la… pues sí, todo el espectro de un personaje para construirlo desde su aspecto psicológico, desde sus debilidades, sus fortalezas, sus pecados, sus rasgos psicológicos, manías, estéticos, ansiedades. Por ejemplo, encontramos cleptómanos, encontramos anorexia, encontramos amor o odio por la profesión y pues también lo efímero que es el arte humano frente a lo perdurable de la naturaleza. Sí, aquí hay una combinación porque todo lo que van a comer en esa isla ha sido producido en esa isla y habla también del cielo y el infierno, evidentemente los siete pecados capitales, pero más allá del cielo y el infierno hay que hablar del tema de la avaricia. Claro. Cuando… Están los tres amigos platicando y regocijando, o sea, aparte de todo el dinero que ganaron, pues obviamente estafando y ahí, bueno, lo que no saben es que dentro del menú, pues les presentan lo que ellos hicieron y se espantan. Sí, fíjate que es sorprendente, cuando yo fui a verla, éramos cuatro personas en la sala, de verdad éramos cuatro y se proyectó solamente una vez. En una, en una sola sala. En una sola sala se proyectó en un solo horario, solo una, una vez. Me parece que es una buena… no, no me parece. Estoy convencido, porque el parecer es subjetivo, estoy convencido que es una excelente película que hay que ver porque tiene mucha, mucha atención a los detalles. A los detalles. Al igual, obviamente, al igual que Guillermo del Toro Pinocho, obvio, ¿no? Pero ya ahorita ya muchos están colgando de Pinocho, que los diez secretos de Pinocho, que si Pinocho en verdad era huérfano y que… o sea, eso no es cierto, que si era hijo de Pepe Cortisona y que se lo ganó ya Peto en una puesta de bar, no, no, no. O sea, es que ya estamos leyendo mucho de Pinocho. Y pues no, ahora que… Ya, chale con ese tema ya. Que si era el hijo perdido de Guillermo del Toro, o sea, no es cierto. Pero bueno, esta nueva película, esta que es la cena… El menú. El menú, perdón. El menú. Y también está muy ad hoc de las películas navideñas, porque ahorita vamos a tener, pues por el fin de año, por la Navidad, cenas laborales, cenas con los amigos, cenas con la familia. Y pues nunca está de más saber los modales correctos para sentarse en una mesa, degustar los sagrados alimentos y no cometer, bueno, las infracciones y las faltas que cometen estos comensales groseros que caen en la prepotencia, en la soberbia, en la gula, en la envidia, en la vanidad, en la ambición, en la lujuria y por supuesto también en la pereza. La piña de Pinocho. Aquí Pinocho. La piña de Pinocho. La piña de Pinocho. Sí, fíjate que el personaje… Principal, que es Tyler y Margot. Margot no debería de estar ahí, entiendo eso. Ajá. Es muy interesante, es verdadero suspenso, o sea, el suspenso es eso, o sea, no conocer… No conocer hacia dónde va la historia. El desenlace y hacia dónde va la historia, eso es suspenso. Bueno, pues es verdadero suspenso la actuación de esta niña, que yo nunca la había visto como tal o no la recuerdo, me parece muy buena la actuación. ¿Cómo no la vas a conocer si salió en Gambito de Dama? Es Anya Taylor-Joy. No la recuerdo. Y también salió en La Bruja, como en el personaje de Tomásin. Y bueno, es una… Bueno, yo no me pongo a ver los nombres como tú, yo solo veo las películas, yo no la recordaba. Yo sí, por Gambito de Dama, igual súper recomendable. Me pareció muy buena la actuación de ella. O sea, el diálogo, la estructura del personaje rompe con todo el esquema de la película. Está impresionante, de verdad. Hay un diálogo que marca el antes y el después, podríamos decir, marca la vida y la muerte. Lo blanco y lo negro, el principio de dualidad, lo bueno y lo malo. Y como lo más simple a veces es lo que más complace al ser humano, o sea, la gente se hace marañas en la cabeza rebuscándole a la comida y un arte y la esponjosidad y la vista y los colores, el contraste y no sé qué tanta sofisticación. Y a la mera hora, bueno, una persona puede disfrutar un platillo súper sencillo, sin lechuga, sin jitomate, sin queso y sin aguacate y sin cebolla y sin cápsula y sin mostaza. Es la peor hamburguesa que yo he visto preparada, pero bueno, al final… Pero en el cine todo es posible, eso sí. Sí, fíjate que yo decía que el cine es así una mafufada, es una imaginación. Si no, no lo es. Bueno, ya podríamos hacer ya… Yo creo que la película más larga de la historia va a ser esta 4T, va a durar casi cuatro o cinco años. ¿Por qué? Porque es una… Dios, no crea en tus palabras y se te haga la boca chicharrón. Porque si te das cuenta, pues es una mafufada, también es una idea poco estructurada. Pero bueno, ese guión es muy malo, este, el del menú es excelente, el otro no, no pidan un menú de cuatro tiempos a nivel político, por favor, no lo hagan. El menú… El menú del menú… Hablando de cuatro tiempos. Es de seis, es de seis. Tiempo. De seis tiempos, vale la pena, de verdad, es interesante la propuesta cinematográfica. Los comensales, bueno, son seis mesas y la primera mesa es de Tyler y Margot, que aparentemente es la pareja. La verdad es que la sinopsis no le hace buena alusión a la historia, la historia es mucho más compleja y mucho más interesante. Pero bueno, Margot no se llama Margot. Tyler sufre de estos dos pecados que comentaba, que es la gula y la envidia. La envidia porque, bueno, dentro de la historia vemos que él también es chef, pero él no es capaz de cocinar bien. Entonces, obviamente, esa admiración y ese respeto por cada uno de los platillos, pues al final de cuentas va resultando en envidia, porque él quisiera ser tan buen chef como Julian Slowwick, pero pues no lo logra. No lo logra y por eso, bueno, no vamos a decir algo muy fuerte, pero vean la película porque está muy buena y él no llega al final. También está una pareja que es la estrella de cine y Felicity, que es su pareja. Ellos sufren la estrella de cine… Su secretaria, su secretaria, ¿no? Ajá, su secretaria de vanidad y la otra de desidia, porque está con que lo va a dejar, lo va a dejar y no lo deja. Está también la mesa de la codicia o ambición. Ahorita me recordaste de lo que estás hablando, varias películas, ¿no? Estás que te vas… digo, perdón, varias canciones. Ah, pues sí, ahí está presente el melómano. Te vas y no te has ido… no, pues está muy bien eso, ¿no? Y esa del caramelo es quisiera ser caramelo de mil colores y aromas, pero bueno, son otras cosas. Está la crítica gastronómica, la pareja de críticos gastronómicos que pecan de soberbia porque sienten que ellos lo conocen y lo saben todo, pero… Excelentes historias las series. Al final, la verdad es que lo único que hacen es hacer daño a otros restaurantes, provocar su quiebre y la verdad es que ellos, pues realmente no se esfuerzan como lo… se esfuerza una persona en preparar y crear alimentos y platillos. Sí, me recordaron mucho a Ratatouille. Ajá. ¿Ya viste Ratatouille? Es una película muy bonita, muy, muy, muy recomendable para los niños. ¿Ya la viste? Sí, creo que vi partes… Mira, me dijiste que te daba asco. Me dijiste yo no ves esas porquerías. ¿Cómo va a hablar una rata? Bueno, las ratas sí me dan asco, pero dentro del cine hay ratoncitos. Ah, ¿por eso dejaste la política? Sí, sí, por eso dejé la política. Pero bueno, esa es otra historia. También hay una mesa que se llama la Mesa de la Lujuria, que está compuesta por Richard y Anne. Richard le ha puesto el cuerno a su mujer, la ha engañado y bueno, pues por eso es la Mesa de la Lujuria. Anne es una esposa resignada. Tétrica, es tétrica esa parte, esa historia de esa mesa, sí es tétrica. De verdad, sí me sentí así medio gachito, pero bueno. Y la última mesa es la mesa donde está comiendo la madre… Mesa, mesa, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, le manda a la niña. Está la madre del chef y… ¿Ves cómo el chef fornica? No, el chef no tiene madre en sus platillos, pero ahí está su madre de comensal. Ahí, madre. ¿Y por qué está ahí? Pues dentro de la historia vamos a descubrir su triste pasado del chef cuando era niño y su madre alcohólica. De todas las palabras que has dicho, no sé por qué de momento me he acordado de una canción. ¿Te podré cantar una canción por cada una de las palabras que has dicho? Mesa, mesa que ya… Pero bueno, Mesa que más aplauda, sí, pero bueno. Mesa que más aplauda, no. Dicen que es diabólica, sasa, saya, 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 sasa. Pero bueno, esas cosas hay que verlas científicamente como lo ve Conde en su programa. Felicitaciones al director de esta estupenda, estupenda obra maestra cinematográfica, Mark Millot. En el guión está Seth Reese, Will Trace y Will Tracy. Y la locación que usaron, fíjate que sí es real, se encuentra en Sabana, Georgia. Y también usaron locaciones en McAllister, State Park, Wall Trace Center de Atlanta, Hampton Island. Y por supuesto, me encanta que cada uno de los platillos está cuidadosamente elaborado. Y fue asesorado por la chef Dominique Kring, que tiene su restaurante en San Francisco, el Atelier. Y wow, maravilloso, de verdad. Felicidades a todo ese equipo de producción. No me paga nada por recomendarlos, pero me pareció estupenda la película. Pues mira, yo hago un jugo de naranja que me queda padrísimo. ¿Y qué tiene que ver eso ahorita? Jorge, estamos hablando del menú. Pues estás recomendando a una chef, pues oye, pues recomienda mi jugo de naranja. Me dice, ¿qué pasó a mis jugos? Ay, Jorge. Bueno, déjenme comentarles algunos datos curiosos. Dentro de los platillos que se usaron, esos platillos fueron inspirados por platillos reales de cuatro restaurantes que están alrededor del mundo. Uno de ellos es el restaurante sueco Fabiken, del chef Magnus Nilsson. El restaurante catalán, el Bully, del chef Ferran Adria. El restaurante de Sonoma, que se llama French Laudry, de Thomas Keller. Y un restaurante danés también, que se llama Noma, de René Redzepi. Son Noma ahí en California, ¿no? Lástima, mi estimadísimo chef mexicano, que vendes un kilo de tortillas en mil doscientos pesos. No entraste. No entro. Los platillos están inspirados tanto en la naturaleza como en la creación divina, como bien lo comentabas. Y la cocina evoca una iglesia, ya lo habíamos comentado, y tiene una cruz en una de las paredes. Para todos los que no la han visto, pongan mucha atención para que logren verla. Y la pared de roca rústica también expresa la modernidad frente a lo perdurable que es la naturaleza. Oye, ¿no se inspiraron en los caldos de gallina de Portales? No, Jorge, no, no se inspiraron en los caldos de gallina. Muy mal, muy mal. 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 Muy mal.